Xbox Live Gold tuvo una mejora para convertirse en el nuevo servicio Game Pass Core, dándole a los suscriptores acceso a una selección exclusiva de títulos, así que echemos un ojo a lo que te espera. ¿Qué es Game Pass Core? Antes de empezar, así es como funciona el nuevo servicio. Si estabas suscrito a Xbox Live Gold, ¡felicidades! Ya eres miembro de Game Pass Core. El precio no cambia y ahora tienes acceso a más de 25 joyas de Game Pass y otras más por ser agregadas al catálogo. Adicional al acceso a modo multijugador en línea que ya tenía, así como Gold no se ha retirado completamente, tendrás acceso a cualquier título que hayas descargado a través de Games with Gold. Ahora vayamos a ver algunos de los juegos disponibles para los miembros de Game Pass Core. Among Us. Podrá sonar sospechoso, pero los miembros de Core también tendrán acceso al juego sensación de asesinos. Descenders. Todo irá de bajada en este título de Bicis de Montaña. Disfruta de Descenders y su serie de peligrosos y divertidos circuitos que te harán estar agradecido por usar casco. Dishonored 2. Magia y misterio es lo que te encuentras en el RPG de acción en primera persona Dishonored 2 y de alguna manera todo se puso más oscuro que la primera vez. Doom Eternal. El abuelo de los shooters en primera persona vuelve con Doom Eternal y llega con una infinidad de diabólicas bestias para eliminar una por una. Fable Anniversary. Emocionado por la llegada de Fable, entonces no hay mejor manera para aprovechar la espera que con esta versión remasterizada de la entrega original. Fallout 4. Ahora que Starfield nos recordó lo buenos que son en Bethesda para hacer RPGs de mundos abiertos, ¿por qué no cambiar el majestuoso espacio por el peligro, crueldad y mucha radioactividad? Puede que mi descripción no le haya hecho justicia, pero ¿verdad que Fallout 4 es un juego muy bueno? Fallout 76. Pero si prefieres evitar un apocalipsis nuclear en todo su esplendor, Fallout 76 pone el toque multijugador que necesitas, porque no todo se trata de la horda de supermutantes que debes eliminar para mantenerte con vida, sino de los amigos que haces a lo largo del camino. Forza Horizon 4. La cuarta entrega de este clásico de carreras te permite viajar desde las tierras altas de Escocia hasta Cotswold, disfrutando la tranquilidad del campo inglés mientras conduces el carro de tus sueños a más de 300 kilómetros por hora. Gears 5. Gears regresa con sus motosierras bayonetas encendidas y listas para usar. Sigue sin tener mucho sentido como arma, pero es muy divertido usarla. Grounded. En este juego tu personaje se reduce al tamaño de un insecto y queda abandonado a su suerte. Fabrica armas mortales con palos y piedras, defiéndete de los insectos y explora el vasto mundo del patio trasero. Ah, y después tal vez encuentres la manera de regresar a tu tamaño habitual. Tal vez. Halo 5. Guardians. Con Game Pass Core tendrás acceso completo a títulos gratuitos como el multijugador de Halo Infinite y podrás combinarlo con Halo 5 Guardians para disfrutar de otro capítulo emocionante en la historia de Master Chief. Halo Wars 2. Y ya que hablamos de Spartans y batallas espaciales, Halo Wars 2 es un RTS en el que los jugadores tendrán que confiar en su ingenio táctico más que en su dedo en el gatillo. Hellblade Senua's Sacrifice. Senua's Sacrifice es una de las aventuras más inmersivas y emocionalmente impactantes que puedes encontrar en Xbox, aunque la secuela parece que podría superarla. Human Fall Flat. Los juegos de plataformas te permiten demostrar tus habilidades evadiendo obstáculos con agilidad, pero resulta que son mucho más divertidos cuando los personajes caen como pequeños aturdidos. Y eso es exactamente lo que ofrece Human Fall Flat. Inside. De los creadores de Limbo, Inside es otra aventura de desplazamiento lateral que te dará escalofríos y que es perfecta para la temporada de miedo. Ori and the Will of the Wisps. Con sus adorables personajes, su música suave y sus impresionantes 120 cuadros por segundo en Xbox Series X y S, Ori and the Will of the Wisps, es uno de los juegos más encantadores que puedes jugar. Lo más importante es que puedes jugar como un pequeño conejo brillante. Psychonauts 2. La secuela del clásico de culto te ofrece un estilo psicodélico, una jugabilidad alocada y todo el humor y chistes relacionados con tocino que puedes esperar. ¿Por qué todos buscamos eso, cierto? State of Decay 2. Si quieres poner tus habilidades de supervivencia a prueba antes de que llegue State of Decay 3, no hay mejor lugar para lograrlo que en el mundo devastado por zombies de la segunda entrega. The Elder Scrolls Online. Tamriel Unlimited. Por último, el mundo de Tamriel nunca se ha sentido tan grande ni tan lleno de posibilidades como en The Elder Scrolls Online. Para saber más sobre Game Pass Core y los juegos que llegan a Game Pass, suscríbete a este canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!